Hola, muy buenas, bienvenidos. Mi nombre es Manuel Sánchez, soy médico cirujano de la Universidad de los Andes y daré la introducción a lo que serán nuestras próximas clases sobre nutrición y dietética. En estas clases haremos acotaciones sobre conceptos básicos de nutrición y dietética aplicados en la educación, cómo reconocer lo que es normal y lo que no es normal en los alumnos que recurran a nuestras clases, cómo hacerlo y qué hacer en los niños que recibimos en atención primaria de educación. También reconocer y acabar con algunos mitos que podemos encontrar en día a día en las aulas y acabar con algún tipo de información que tengamos mal o algunos conceptos que no hemos tenido claros con respecto a lo que reconocemos como sano y lo que no. Esto y muchísima más información será aclarada, será expuesta y esperamos pasar un rato ameno y cordial con ustedes.